Bueno gente, sale esa pesca. Estamos probando un muchachos, un muchachito más que nos viene a buscar. ¿Cómo estás vos, Paulino? Hola, qué tal, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Sí, tempranísimo. Sale una buena pesca. Buena pesca hoy, buena pesca para el Torredón. Pesca, eh. El Torredón pesca, ahí va. Para el Torredón pesca, un saludo de nuevo. Y para los que nos encuentro. Ahí está. Titular, Paulino Pérez. Ahí está, gente. Nos vamos. Nos vamos. No hay Belalú. Belalú. Ahí está. Nos vamos, nos vamos. Hola, buen día, Rodrigo. Buen día, buen día, buen día. La gente que está. Vamos a meter la pesca. Vamos a meter el Torredón pesca hoy. Vamos a meter el Torredón pesca hoy. ¿Ole sale, ole sale? Sale esa pesca, eh. ¡Buenos! Sale esa pesca, gente, eh. ¡Buenos días, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buenos días, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Soy como la canandria que florece en su mesín! ¡Antes de ver si apresar, prefiero morir! ¡Soлу de ver si apresar, prefiero roir! ¡Porめos! ¡TY tú! ¡Y Acabar! ¿Vienes, Diorgio? Ahí tiene una captura, Diorgio. ¿Chiquitaje? No, más o menos. Marijito. Primero el tiro. Primer tirito de toque. Bueno, también vas a... Bueno, gente está, ¿no? Te la presto a la noche. Un día espectacular, eh. Y una gota de bien. Aparentemente son todos amarillitos. Vamos a ver si viene algo más bien. Aquí estamos, gente. Aquí venimos. Los sacos de cuatro. Son todas así, chiquitas. Pero bueno. Tomo. Todo chiquitaje, gente. Así. Esto lo vamos a devolver. Espectacular el día. Seguimos con esa pescante, eh. Le seguimos sacando, bro. Está fino. Vamos, Paulino. Estamos pescando. Estás filmando, eh. Para YouTube, eh. Ahí va, mirá. Buen día, buen día. Acá estamos nuevos en la isla de Entre Reanas. Así que muy linda la pesca. Mire. La sacamos un montón. Es que saltamos con la putanga. El amigo Gancito. El centro grande va a estar aquí. Está acá. Muy lindo. Gracias, eh. Nos vemos. Ahí va. Como va a estar una música del litoral. Escuchá. Arrancamos con la mateada. Estamos filmando, eh. Vamos, Ivancito. Qué grande está, eh. A ver qué viene. Un bicho grande para este. Viene lindo ese, eh. Un amarillazo. Vamos, Ivancito viejo nomás. Más o menos. Sí, grande. Merá no sale. ¿Dónde está? Tan lejos estaba. Sí, grande. Mirá, estaba ya enganchado abajo en los ojos, ahí viene, mirá, ahí viene, maravilloso, che, fijamos Ivancito, bien, pero no, sí, en el amarillo, eh, buena pesca, buena pesca, bueno, ahí tenés, amarillazo, eh, pero seguimos con esa pesca, eh, muy grande, Iván, querido, un kilo y medio, eh, un kilito y medio, eh, cómo está ese, eh, no, pero no se lo trago mucho, eh, no, no, pero son la garga que no pelea, ahí va, al agua, pegamos la fogata esta gente pobrecito sapo ahí estamos, vamos a arrancar una empanadita frita que puede ser lo más lambrito seguimos, seguimos, mira cuánto amarillo tenemos acá un nado de amarillo sale la empanadita ahora empanadita de pescado de la mano de Iván termina la empanadita ahí va está frío todavía empanaditas, ¿qué pescado son Julián? sí, pescado pescado, amarillo, bagre un poquito de todo pero vuelan, miró vuelan, miró ahora que se tiene más marina qué rápido se hace al toque, miró saco listo congala nomás qué rápido cociná rápido está el palo gracias, más hambre más pasemos tipo 2 así doy 5, estamos comiendo sí gente, ahí seguimos se está saliendo el sol y bueno, todo amarillo ninguna otra especie y aún va a querer saco por ahí allá anda paulino ahí está acá comimos una empanadita y ahora ponemos un matambrito así que ahora ponemos un jabón seguimos con bollita ahí a ver si sale algún manduí y así seguimos con el con amarillaje ahí estamos siganlo a Juliáncito ahí ¿cómo es Juliáncito? Julián Rosario Pesca un buen pescador muy recomendable su canal me enseñó el amigo Sergio amarillazo se matan brazos mirá lo que uuuh sal mirá uuuh 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 ponle agua suya tú uuuh uuuh ¿qué va? está a otro nivel 2 minutos el vaso ¿cómo está eso? mirá dale que sale dale dale ya anda Pablino ¿cómo viene eso? mirá mirá uuuh mirá mire que matambre Rodrigo mirá como está es una locura una tremenda locura hecho por el amigo Sergio agüita del amigo Pablo después ya un poquito de vino se va a quemar el teléfono dale ahí vamos mirá mirá como está eso una cosa espectacular para que esto va para Facebook o YouTube es pachuu bueno gente vamos a deleitar esto miren lo que esto es una cosa espectacular no quiero perder la serie te acompañan esta imagen no quedó nada gente un éxito ¿cómo está Paulino? ¿qué tal? buenas tardes estamos tomando un poquito de los últimos disfrutando venimos muy temprano de las islas gracias Rodrigo salió al torreón torreón pesca torreón pesca saludos Rodrigo ahí está seguimos seguimos un ratito más mirá un día espectacular ya comimos no quedó nada así que un ratito más y ya no estaremos ahí está mirá está la ranchada un espectáculo un lugar espectacular un día espectacular linda pesca comimos un poco de todo un ratito más nos estamos quemando bien los bichos los bichos lo vamos lo vamos lo vamos lo vamos lo vemos lo vemos y lo vemos lo vemos pasaban como la diez la veinte eso no sé no sé no sé no sé no sé